Es un enorme placer volver de nuevo a encontrarnos, porque los grandes amigos hoy somos después de amarnos. Si tú me sientes feliz, feliz como yo me siento, alzando tu copa conmigo, y de los golpes te encuentro. Aunque beber me hace mal, no más por este momento, te verás tan especial, por ti, por ti, solo por ti, esta se va para adentro. Dios quiera que haya otra vez, otra vez y otras mil veces, el gusto que hoy he tenido, el alma me lo agradece. Mientras se baila el amor, y la amistad se detenga, y tu refrán conocido, no hay mal de cor, bien no venga. Y aunque beber me hace mal, no más por este momento, te verás tan especial, por ti, por ti, solo por ti, esta se va para adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!